Hoy vio loco, LOS COLEGAS DOOM ¡Suscríbete! En el día de hoy, tenemos 5 cosas en el tema de aquí. Nos tenemos solo Grigori, un sex therapist, un relationship counselor, un life coach. Nos estamos súper contentos cuando nos están junto con nosotros. Y nos vamos a conversar con el Your Vagina Workshop. ¡Wauw! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, es un día de hoy! No, La Vagina Workshop y nosotros haces una serie de workshops. Ya, se pique está en ave como papi. Te ahí un pedazo, tu te, tus pies, etc. Ahora, nos vamos a hablar sobre la Vagina Policía. En general, nos vamos a dar una pregunta más en que siempre nos viene a ninguna información. Les preguntas. Y luego vamos a dar una respuesta más aprivada. Eso es todo, ni si dices, que los vamos a dar una respuesta más. de manera que nos da una amplia toda información que está concernida y la vagina. De esta manera, nos va a dar cuenta de otra manera más agradable para todo el mundo. Comprantable. Sí, no nos da ofender a ellos. Entonces, nos da tercer lugar delante. Y nos da bien con diferentes métodos que nos podemos usar, porque hay gente que tiene problemas con la vagina con el entendimiento y relación con el trabajo. Entonces, en el tercer lugar, el problema es que nos delante. En este caso, nos da poner arriba a la mesa. ¿Qué es la posibilidad que tenemos? ¿Qué es la causa que tenemos? Entonces, ¿qué solución hay que la que nos da tercer lugar para que haya una satisfacción? ¿Qué es el problema? No, no, no se va a pisar ahora aquí, pero aquí es el problema, ¿no? ¿Se va a tener más tanto que también delante cuando llegas a cabo con la vagina? No, porque es una más recién, más tanto que la vagina. Sí. Es una más recién que no se hagan. En el último momento, en mi casa, me ha dado pausa, entonces ahora me penetré más. Ok. En el tiempo también tiene que tener dolor, o de dolor de la boca. Entonces, nos da que la gente, no nos da lo que quiera entender como, como la gente tenemos que entender, como la solución para tener. Ok. Entonces, hay un tratamiento muy amplio para la vida y pensarse que no depende del cuerpo, que no depende del cuerpo, porque no depende del médico. Sí, y también depende del cuerpo de su hormonismo, pero ustedes tienen un trabajo en el trabajo. El trabajo no es un trabajo, cada quien viva un sistema personal, pero general. Es cierto tema, de modo general, de la gente, voy a pensar, ah, ok, sí, mi ame está acá, es la categoría de E, es aquí, me voy a buscar más ayudas, más profundo. Por eso voy a pensar que el problema de ame yo tenía. No comprende, y en principio... De hora de pensar, sí, no voy a pensar tampoco, no se nota pape, porque la mayoría viven es tópico, aquí está tabu y tengo una actividad que está con vosotros, que están con vosotros y está poniendo con vosotros. ¿Qué es eso? 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 No, no. ¿Estás pensando en los días? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Sí, no, en principio de manera que me he explicado, es el tiempo que me acercó a mi, es la casación. Me casar no puedo tener una relación más, me está frustrando, me, Entonces, no te pensas, ¿qué? O sea, hay algo que está pasando. ¿Tú compre? En el workshop aquí, está en 18+, está en la gente muy bien, pero la gente está en la gente. A la gente está contenta, pero si hay gente que quiere, no hay cosas, la gente está en la gente. Entonces, no es. Entonces, aquí, la gente está en la gente, puede ser un take-away. Quizás, en su relación, está trabajando muy bien, aportar a tener una nueva relación. Entonces, en el sitio, se dice que es muy bien, es muy bien. Entonces, ¿qué es? Es que es completo. Aquí, en el hombre, en una situación así, es como un take-away, mirando lo que vivía, lo que no sé qué es lo que pasa. No me dices, no me dices un tiempo chiquito, con el workshop lo va a estar, me quiero divulgar más cosas. No, no me dices, me quiero gustar también. Pero, es que está aquí, nos lo batimos un life model. En el sentido, que nos está comenzando con la parte de anatomía, para no comprender qué situación en la vagina es la vulva, etc. Entonces, cada parte, es que no podemos ver cualquier estimulación. Por eso, para imaginarme, lo que viene de la prensa y la cultura, y en el momento también es un malo, y no está verdad. Y en el momento, es difícil para, no nos ponen, estimulación, que es un tío difícil. Nosotros vamos a enseñar, de una manera, para, ok, para que durante un rato, hay gente específicamente, para poder contar con su culpa. ¿Lo comprendes? Y yo también, por eso, nos vamos a enseñar, como alguien, por eso, y tenemos que hacer eso. De acuerdo. Nosotros vamos a enseñar, con la entrega, 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 para poder, para poder llegar, para poder llegar, con la satisfacción mítica. Eso es lo que, nosotros vamos a enseñar, ahora nos pasa por dificultad, la medicina, y para que nos vamos a enseñar, para que nos vamos a enseñar. Como lejos, porque es muy frío. Entonces, hay una situación, hay un problema, hay una solución. Estoy junto con el apoyo de E.E. Caballero por llegar a la solución aquí. Correcto, correcto. Pero por lo general, por lo general, por lo general, por lo general, aquí hay un pinpuesto sobre qué queremos que no es diferente. Aquí hay un pinpuesto sobre mi experiencia en cómo están. con por golpe. Aquí no pasó, me está mirando con papi a abrir una área sexual, una vagina, una pene, un sexo, una violencia. Nosotros comenzamos a hacer la sentida y así, pero ¿verdad? Me pensaba, oficialmente, me tenía 10 años de negocio aquí, pero está de escuadrero, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es hacer una conversación para mi punto de vista es un tabú, por lo menos. Hace algunos estudios en el tipo de cosas. En mi punto de vista es una generación nueva con una filosofía sobre la parte sexual. Pero no está bien con esa información, lo cual está bien con la gente, es una varia, es un tiempo que es increíble. Por eso, mi punto de vista es un ejemplo que no está bien con un poco de trabajo, es un poco de trabajo, es un poco de trabajo, es un poco de trabajo, pero no está bien con la gente, pero también me dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que ocurre? Pero esto es un poco de trabajo. Entonces, lo cual, me está por, me está por. Si está� 13, hay información, más tanto posible de la gente, para que el uso de lo que sea, 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 lo que sea con eso, para que hay gente que está usando algo por un poco tiempo, así, lo que sea, lo que sea y también va a ver en algo que está... Es un upgrade o un downgrade. Es un downgrade. Sí, sí. Es un downgrade para que no se diga ok, ok, ok. Pero, ya, bota ya qué situación. Pero también depende de la gente, su cuerpo, cómo está desarrollado. Entonces, es un costo. Pero mira, sí que es una de las, un poco más tanto. Ya, soy yo, sé que a mí. Nos no tienen clase de recién. Pero también, papi, voy a votar, mané a votar. Entonces, no está contestando más tanto posible. Si no saben, me da bien bien. Sí, 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 sí. Una cosa que me fascina con gente, de gente, de gente. Con sexo, hay algo que no te dicen. Sex sells. O sea, si hay una advertencia que hay una cosa un tiki sexy, un gai kiko, de sex sells, pero tú... No, está con nosotros. Está papi de je. Es una cosa íntima, privada. Pero ahora vamos a ver, está turcamenda. Sí, sí, sí. Que es una referencia, una cierta, sutil, de embocarla. Sí. Pero que te... Sí. Pero es mucho más. 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 Es un poco más. Mucho más. y no está apreciando cosas, pero no hay confianza con tu papi, y abrigo con nosotros para ayudar a más. Sí, me voy a preguntar, ¿cuál es mi pareja también que el consejo y el consejo para ayudar a la vida de la sex life es mucho más mejor, quizás para ayudar a no comprender un poco más de nivel de vida? ¿Vas a la experiencia de amistad que no está jatando con un buen de oro en la vida sexual está agradable, si Alguien, como un buen de oro, el consejo y el consejo y el consejo y el consejo de guardar. Porque a la experiencia de amistad por eso no está aion, por lo que no está tan pronto no está bien y por otra vez más. Yo soy un consejo de la vida alico, mi colega que iba a trabajar con el consejo y la profesora y yo tenía tres años, así que tenía una profesional y había una profesora de vida. Yo tenía más experiencia para que yo tenía una experiencia y apoyaba a un consejo de vida Tienes que tener algo más. ¿Por qué comienzo en negocio? Mi manera de... No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero, en principio, mi manera de tratar comienzo como algo completo. Si me voy a visitar si voy a tener un problema financieramente y que me van a tener algo relacionado con una relación con una cosa. ¿Tú crees que hay algo que es una persona? Sí, porque yo también me he dicho que me he enseñado a mí de la persona. Me he enseñado a mí, pero me voy a buscar una manera de tener una terapia más linda para la persona. ¿No? El coche no está bien. No me gusta. No me gusta. Es una persona diferente. Pero no tengo claridad. un claridad, un punto ahí. ¿Tienes una relación directa con el mood? ¿Cuál es la manera de andar y actividad? ¿Cuánto actividad sexual tiene? ¿Con razones de la vida sexual? ¿Cuál es la manera de estar sincero? ¿Sexo? ¿Cuál es el buen sexo? ¿Cuál es el buen sexo? ¿Estás conociendo con un smiley? ¿Cuál es el buen peso? ¿Cuál es el buen mood? Sí, sí, menciona la bomba, menciona el beneficio. Sí. Sí. Sí, sí. A mí están siendo una conexión más lógicamente. Entonces, el buen mood, el buen humor. Correcto. ¿Cuál es el efecto directo arriba a cheque? Correcto. ¿Qué más beneficio de la vida sexual saludable? Es sobreis, es previsto porque tienen un ataque de corazón. ¿Es previsto? Es previsto porque ayud zachar la circulación de sangre. Es decir, es un simple razón. voy a comprender eso y la gente ayuda a peso, en lo que me produce, hay calorías, voy a sentar ahora voy a comer, hay calorías, hay calorías, voy a tener... ¡Esto es verdad! No, no, no es una para poder duro, no... I'm sorry. pero también vamos a poner remarks, vamos a poner role play. Sí, 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 sí. vamos a hacer esto, vamos a poner aquí. Ah sí, no, puede... Yo no estoy totalmente, vamos a poner de acuerdo. Correcto... Bueno, eso vamos a poner poquito más... Es que somos más excasentes. Sí, sí, sí. Me da como es que no nos duele. ¡Muchas gracias por su suave! Correcto, correcta. Pero ese es verdad, pero ese es lo que es así. Para más noche, si que está bien. ¡Puedo subir peso, bota tres! ¡Si la curva sube y no va a vibrar! O se va a dar a un pene donde parezca. No somos de camuflero, pero es así como si. Me estoy muy contenta cuando se dan oportunidad de comer un saco de ubo. para lo que te trata es aquí nos das y nos best para que nos podamos entrar en este día el primer de septiembre. Sí, este día el primer de septiembre. Este es un día de gente de Humberto que está en Europa, este día 5 de octubre. Pero este también es el momento que me está invitando. Así que, por lo que. Porque nosotros tenemos muchos momentos de nosotros, que, por ejemplo, mi casa no está en la erección más, o mi casa no está en mi casa. Pero tenemos que hacer todo el mundo de Humberto. Entonces, ahora nos quedan tres de septiembre. Y gente no es también para comprender. Entonces, vamos a contar de qué parte delicada es. Fantástica. Porque está delicada. Pero está delicada. Pero está delicada. ¿Cómo está? Traté nechas. Correcto. Humberto también. Esto está muy bien. Este es el workshop de Your Vagina. 18 plus. Only. Humberto, muy bien. Pareja. Quizás un pareja nuevo. Te va a ir a un show. Entonces, quizás. Te va a ir a un juego. De la manera privada de leves, por ejemplo, Esto debe comenzar con anatomía. ¿Crees que no nos lleguen? Si. Vamos a ir a beber. Esto es para trabajar. Esto es en Serbay. Esto es en Serbay, en Serbay. Vamos a perder. Aquí tenemos en Serbay en Serbay. Llegamos del programa de 19 de diciembre a 15,000 euros. Si, aquí está el programa. Primero de 20,000 euros. Aunque no me he visto, es un mundo completo. Gracias. Lo que nos va a dar la información. De una manera profesional, de una manera correcta. Todo lo que nos va a dar la información. Todo lo que nos va a dar la información correcta. No hay información correcta, entonces aquí tenemos un profesional que te va a dar un diferente tipo de demostración para poder experienciar, para poder tener información para poder transformar el video con el smile, ya que te haya todo el día. Nosotros somos televidentes, conociendo a Sully, también tenemos una mesa también con el artefacto interesante, el relajamiento es tremendo, fue un tiempo que no estaba bien, no había más de poder, es tremendo, también tenemos una mesa y también tenemos algo que está en el display, para practicar lo que aprendiste, para practicar lo que más se ha, es no que upgrade, es no que downgrade, lo que graden, lo que va a hacer. Sí, sí, sí. Sí. Para más información, se llama a 670-9027, se puede dropar en la Relaxed Doll Store en Mauripo o siguen arriba en la Facebook, en la Tours y diferentes updates para lo que te trata. Se ha un workshop aquí o es un binadero de luna de octubre. Es muy bien verlos, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros nos vemos, nos dropa. Esto es aquí, para nos por experienciar, con y forma también. Pero eso es más aprecio. Especialmente el caballero, nos vemos en la anatomía, nos apreciamos más, más, más y par de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Esto es el lugar para el viaje. Es diferente de los lugares. Y aquí hay nuestras formas de tour y música y artes. Es un lugar para el tiempo. Esto es lo que es lo que pasa. Y es lo que nos haces un poco. Y es que nos vamos a hacer un poco. Y aquí hay muchas informaciones. Nos vamos a hacer un poco de la música. Y aquí vamos a hacer la mejor parte. Si, este es un lugar tan fantástico. Entonces vamos a volver a decirle que nos vamos a comenzar. si va a ser algo positivo y 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 mi saco suele ama su trabajo y está ayudando así nos ayudamos y nos informamos y nos divertimos y ya luna vamos a hacerlo todo y ya luna y ya luna vamos a hacerlo y se le cuba casi llorar fada y clamar turdi curazón por guajamas y se le cuba así que fallar y es es a yo mi corazón es a yo mi taitama y se le cuba así que le cuba casi llor y su 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!